Hemos logrado la captura de alias Junior, asesino de un líder social. En las últimas horas, logramos en coordinación con el Departamento de Policía de La Guajira, a través de la seccional de investigación criminal del Departamento de Policía Magdalena Medio, Cuerpo Élite y Fiscalía General de la Nación e Inteligencia, la captura de alias Junior, quien fue el responsable del asesinato del líder social, Jesús Rincón Pérez, líder activista de derechos humanos en la jurisdicción de Yondó. Este hecho se presentó en el mes de febrero de la presente anualidad, y con eso estamos dando un parte de tranquilidad a la familia de la municipalidad de Yondó, porque estamos actuando efectivamente contra este delito. Informar que esta captura se realizó en Maicao y logramos durante la investigación determinar que este sujeto alias Junior pertenece al ELN. Fuera del asesinato cometido por este delincuente, también gestaba acciones delincuenciales en la ciudad de Barranca Bermeja a través de la extorsión. Con eso estamos dando un golpe y un parte importante a la ciudadanía sobre el quiebre de finanzas que se gestan a través de estos actores criminales que le hacen daño a la comunidad. Seguimos adelante con nuestro propósito de sacar avante todos nuestros casos operacionales esclareciendo homicidios y dando resultados que merecen nuestra comunidad.